¿Qué tal? Buen día, buen día. ¿Cómo le va, señor? Yo ya estoy de vacaciones, formalmente en este momento. Bueno, sí, sí, sí. El pase también son vacaciones, ¿no? Sí, sí, es una forma del descanso, pero ya estoy formalmente... Me acabo de declarar... Felicitaciones, señor. ...formalmente de vacaciones y atravesando un periodo amnésico. ¿Otra vez estás con amnesia? Sí. Tenés que colgar el cartelito, no molestar, por favor. No sé cómo se compone el buen día, Longo Barrito. Buen día, Lucas. No sé cómo se componen tus vacaciones si te vas a un lado, pero ¿lográs desconectar? ¿Te aislás de la civilización? Gran pregunta, gran tema para charlar. Sí y no. ¿Puede profundizar por zona? Medio día sí, medio día no. Sí, a ver, lo conté temprano, ¿no? Primero, hay una cuestión que se llama los pendientes, que yo no sé cómo manejan ustedes cuántos pendientes tienen y hasta qué punto los pendientes se empecinan en perseguirte. Bueno, ¿te pasa eso? A mí me pasa. Totalmente. Yo tengo una lista, un doc, un TXT, pendientes. Yo uso Reminders de ahí del iPhone y tengo 18 listas, básicamente. Yo también. Uno. Nosotros tenemos todo anotadito. Está bien, está bien, es lo mismo. Yo anoto. Y los pendientes tienen vida propia, ¿viste? Uno los esconde, los posterga, los encierra en una carpeta, los quema. Los anotás en un lugar, los anotás en otro. ¿En tus ocasiones también te molestan? Sí, insiste, porque los pendientes tienen vida propia. Te asedian, claro, te asedian. Te asedian, sí. Y es más, cuanto más los ignorás, más te asedian. Creo que tenés razón. Sí. Bueno, eso es un problema que yo tengo y trato de, sin éxito, por supuesto, de cerrar mi etapa previo a las ocasiones sin pendientes y nunca lo consigo. Claro. Me he vuelto un poquito procrastinador. Todo el mundo, Marcelo, tiene esos pendientes que decís, bueno. Llamados pendientes, temas pendientes. Reuniones pendientes. Cuestiones pendientes, mensajes pendientes, correos pendientes, cuentas pendientes. Sí, sí, sí. Pila de pendientes. Son esas, además, reuniones pendientes que decís, bueno, dentro de dos semanas la hago. Y cuando llega el día decís, que agende esta reunión, al pedo, claro. Sí, sí, bueno. Y la otra cuchara es la culpa. Y ahí... Entonces, la combinación de pendientes y culpa es batería eléctrica. Está conectado, está conectado. Sí. Sí, entonces, por ahí el martes lo llamo a Willy, se hago al aire, qué sé yo. Ah, te da culpa a no laburar. Te da culpa a faltar. Me da culpa a faltar y me da... Sí, siempre me da culpa a faltar. No, y además, y le da culpa el esfuerzo al que nos somete a su equipo. Sí, me imagino. Eso es terrible. A mí también me da culpa cuando Lucas... ¿Vos sabés que una abuela? Sí, eso es lo... La culpa es terrible. Bueno, vos que sos... Los jóvenes, como vos, tienen menos culpa que nosotros los grandes. Mirá, yo te voy a decir... Y Lucas también debe tener culpa. Yo cuando era joven, Marcelo, yo cuando era joven... O sea, el adulto mayor. Tenía culpa. Pero aprendí, aprendí que no hay que tener tanta culpa, Marcelo. A soltar un poco. Hay que soltar la culpa. Está muy bien. Sí, sí. Al revés, me hice joven. Yo nací viejo y me hice joven. Fue al revés. Lo que pasa es que vos estás en una pelea entre dos generaciones. Lo que viste de tu papá y tu rango etario. Gracias, Lucas. Entonces te hace choque todo el tiempo. Sí, cada vez menos. Disfruto la vida o papá me dijo que esto está mal. Mandato, mandato, mandato. Todavía tengo culpa por un episodio que pasó hace muchos años. Y Willy se lo acuerda. De una vuelta en Radio Micra y me fui de vacaciones dos semanas. Y hoy me acordaba que mi máximo total de vacaciones en mi vida fueron tres semanas. Y mis vacaciones empezaron de grande. Yo no tuve vacaciones de chico ni de joven. Nunca, jamás. Mis vacaciones son un fenómeno bastante reciente, pero de hace unos años. Entonces una vuelta la radio resolvió dejar al frente de mi programa a Jorge Fernández Díaz. Maestro Jorge. Que es un gran amigo. Sí, un gran perito. ¿A cuánto ha parecido esto, Willy? Que hace ocho años. Sí, pues perfectamente. En Mitre, ¿no? Ocho años. En Mitre, sí. Ocho años. Siete años. Ocho, siete, nueve. Todavía hoy no se recuperó, pobre Jorge Fernández Díaz. ¡No, pobre Jorge! Tiene pesadillas. Sí, sí, sí. Dos semanas levantarse a las cuatro no se recuperó. Posta, de verdad. Es que no es para cualquiera levantarse a las cuatro. No, no, no. O no, Chiche. No sé, vos hiciste la primera mañana, Chiche. Sí, mucho tiempo. Hacíamos la super mañana de Radio Libertad. De seis a doce, ¿cierto? En Radio Libertad, Chiche. De seis a doce, ¿seis horas? ¿Seis horas de aire? Sí, yo estuve en Radio Libertad en la época de Roma ahí. Y escuchame, ¿la rea cuánto hacía? Siete a doce, rapidísimo. Cinco horas. Es mucho. Pero es mucho. Bueno, para vos, que nunca te gustó laburar. No. No me agregas. Casi cinco. Todos hacemos cuatro, casi cuatro horas y media. Por eso, sí, sí. Sí, pero es mucho. Pero para estos chicos de cristal, viste que... Generación de cristal, Chiche. Más de tres horas ya es demasiado. No nos haga la guerra generacional. Nos hace la guerra generacional, Chiche. No, es terrível. Dos horitas. Así que tengo estos inconvenientes para el comienzo de mis vacaciones, que son inminentes. Ya empezaron. Mirá, conozco un periodista que le pasa lo mismo. Luis, a vos también te da culpa a faltar, ¿o no? Sí, claro. No, para nada. ¿Ah, no? ¿Qué es la culpa? La culpa es cuando te sentís mal por algo. No, persecuta tengo. Que dejás el aire y ocupa gaso, ya ocupa... ¡Ah! No, 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 eso no es paranoia. Pero disculpame. Eso no es paranoia. Eso es bueno que tus columnistas se foguen. Y crezcan, claro. Crezcan. No. Ojalá se quemen. ¿Por qué? Más que foguen. Qué feo lo que decís. Sí. ¿Por qué? No, no, no. Demasiado. No hay que dejar demasiado tiempo al aire, ¿eh? Porque siempre hay una ratita que lo ocurre. No, qué paranoia. Luis, usted ya está hecho. Es un periodista consagrado. De oportunidades a los demás. No, siempre... A ver, todos los días estamos aprendiendo. Todos los días rendimos exámenes. Es verdad. Frente a la audiencia, frente a la gente. No, bueno, está bien. No es que... No, no. La gente ni se acuerda del pasado. No. No, hay que vivir el presente, el hoy. No podemos dejar el aire para ciertos oportunistas. Marcelo, vos no sos así. Vos no sos así. Vos lo dejás a Willy que se luzca, a Romy. Yo creo que he sido siempre muy abierto con todo el mundo. Con la gente que trabaja conmigo y con la gente que no trabaja conmigo. Qué bueno, te felicito. Con vos también lo fui. ¡Wow, Marcelo! ¿Escuchaste el viste? Dijo con vos, fue generoso. Sí, sí, me acuerdo. Yo fui generoso con todo el mundo. A ver que lo censuraron. Cuando denunciamos la pista de Anillaco, yo me acuerdo. Marcelo es generoso por la naturaleza. No, no es porque yo sea generoso, es porque así debe ser uno. Claro, claro. No es un mérito. Obturar al otro. ¿Qué es esta pavada de obturar al otro? ¿Sabés cuál es la solución, Marcelo? Tenés que irte a un lugar con carencias de conectividad. No, no. Un señal, digamos. Mínimo 10 días aislado en algún lugar como para no tener que pensar en nada de lo que pasa. No es que te agarra ansiedad, al revés. Bueno, depende de dónde estás. Si estás en la playa o la montaña, depende de lo que te guste. No, yo voy a estar en Escocia. Ah, bueno. Pará, escuchá, escuchá. ¿En Escocia? A Escocia. Bueno, espectacular. Muy bien. Entonces ahí te liberás la cabeza. A Escocia y a un lugar especial de Escocia. A la Loma del Pepino. Ah, pa. Al norte de Escocia. Uy, qué lindo. Qué envidia que me diga. Casi llegando a la... ¿Cómo se llama el lugar? A los Highlanders. El Highlander. Porque Marcelo es el Highlander. A los Highlanders. ¿Y qué haces ahí? ¿Jugás al lugar? A mis hijos en mi club y juego al golf. Sí. Que veo y duermo, duermo. Dormí, claro. Que te hace bien dormir. Sí, sí, duermo. Está bien. No, vas a estar muy preocupados. A ver, la ciudad más cercana, la pueblito más cercana donde debe estar, que es el medio del campo, se llama Dornotch. 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 ¿Dornotch? ¿Untras lo que? Un condado que se llama Sutherland. En el norte, norte, norte de Escocia. En una hora te caes al mar. ¿Y qué culpa tú puedes agarrar ahí, nada? Y te lleva, te agarran las olas y los vientos de las Islas Shefflans y no aparece nunca más. ¿Qué vas con tu mujer y con tus hijos? Sí, exactamente. Y bueno, ¿qué más querés, Marcelo? Qué lindo lugar, Marcelo. Descansás, jugás al golf, dormís, comés algo rico. Claro. Es mi lugar de vacaciones habitual, ¿no? Perfecto. Tu lugar en el mundo. ¿Vos también? En el medio del pepino. ¿Vos pelado también sos así que te agarra culpa, como dice Marcelo, o se puede soltar? No, no, a mí me gusta descansar. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Y bueno. Me encanta. Con la familia, con todo. Está muy bien. Te gusta el velero, o veo. ¿Vos recordás? Sí, este va. Cuando quiera, vamos, hacemos una recorrida. ¿Para Dernach? Sí, sí. ¿Cómo Willy? No, por acá, por el Tigre. Esteban es hombre de la provincia de Buenos Aires, es hombre de la costa atlántica, me imagino. Sí, por el Tigre, si querés. Ah. Por supuesto. Sí, acá están, a ver, voy a enfrentar a los, ¿cómo se llama? A los vientos furiosos del Mar del Norte. Los fiordos. Los fiordos, los fantasmas. Qué lío. Los duendes y las hadas. Ahí también hay. Muchos cuervos. Lleno, cuervos, lleno de cuervos. No, acá también. Cuervos, cuervos. Sí, claro, no, en Escocia hay dos pajarracos. Aquí hay unos cuervos. Omnipresentes, ¿no? Sí. Las gaviotas y los cuervos, blancos y negros, ¿no? Sí. Ah, de eso te quería hablar, Marcelo. Sí. Antes de que te vayas de vacaciones, como yo siento que acá hay muchos cuervos, en esta radio, Sí, perdón, perdón, antes que me olvide, antes que me olvide, gracias por tu regalo, muchas gracias por tu regalo. No, por favor. No lo dije públicamente. No, no tenías por qué decirlo públicamente. Muchas gracias por tu regalo. Un pequeño obsequio. No, un pequeño no, pero por supuesto, ningún pequeño, un gran obsequio. Es bonito, es bonito. Es algo que Marcelo va a saber usar. Ah, mirá, qué bueno. Yo sé que le va a dar un buen uso porque tiene buen gusto, aparte, es una herramienta que permite hacer algo que a Marcelo le gusta. Sí, escuchar música. Escuchar música. U otra cosa, pero me parece que es ideal para escuchar música. Muy bien pensado, qué bien, qué bien, Johnny, ¿eh? No, por favor. Pero fue tu cumpleaños, ¿no, Marcelo? No, no, no. ¿Usted qué, te pusiste celoso? Me pareció, ¿no? No, 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 quería saber si me habías perdido algo. Ah, me pareció. Lucas se puso celoso Willy, ¿no? Me pareció un poquito, ¿no? Como que saltó un poquito el amigo. Es mucho más valioso, es mucho más valioso un regalo fuera de las fechas convencionales que un regalo, iniciativa de un arranque, ¿no? Claro. Exacto, eso es lo que quería destacar. Ah, no, no, me pareció que te habías puesto celoso. No, no, por favor. No, no, está bien. Yo recibo. Por favor. Espero recibir algún... Ah, ahí está. Pero no, pero no, pero no por celos, digamos. No, no, no. Yo siempre le traigo, siempre le traigo a Willy un regalo de mi ocasión, siempre. Sí, claro. Por supuesto. Acá no pasa eso, Marcelo, ¿eh? Johnny viene con la mano de... No, 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 no. Traigan los mejores, ¿eh? Igual no le compré nada para el cumpleaños, así que estoy en deuda, pero bueno. Si no traes el regalo, no entra. El postre, el postre escocés no es el alfajor. Ah, ¿no? Es un postre, el postre clásico de escocés se llama Sticky Toffee Padding. Ah, sí, creo que me habías dicho. Ah, que es una bomba de ese pecado. Para, para, ¿me repetís? Toffee, Toffee. Sticky, Sticky Toffee Padding. Acá lo encontré. Yo llegué hasta el Toffee. Sticky Toffee Padding. Ah, qué rico. Es como una torta. Sí, sí, muy sticky. Es una torta. Muy sticky. Es un pudín de caramelo pegajoso conocido como pudín de dátiles pegajoso en Australia y Nueva Zelanda. Un postre británico que consiste en un bizcocho húmedo. Con brownie con caramelo. Con dátiles, finamente picados, cubiertos con una salsa de caramelo. No, dátiles no. Tiene caramelo y chocolate y helado arriba, un helado crema arriba. ¡Fah! Especie de brownie, qué rico. La comida, y la comida típica de Escocia es el haggis. Ah. Gran pañal, Marcelo. No, no, no. Se cubre de todo. Que no se puede. No hay ninguna forma de explicar qué es un haggis. Ni siquiera, si lo sabés, no lo comés. Ok. No, no, no. Los cinco mejores sitios para comer haggis en Edimburgo. A ver que quiero ver una foto. Si alguno anda por Escocia, no pidan la versión picante. No. No hay foto, ¿eh? Escocia. Es una especie de pastel de papa, pero hecho con... Con chinchulines de cordero. Es un embutido, Marcelo. Es una especie, depende. Hay diversos tipos de haggis, depende del lugar. Hay haggis más populares, haggis más presentables en un restaurante. Hay muchos haggis distintos. Es un plato escocés muy condimentado y de sabor intenso. Normalmente se elabora a base de asaduras de cordero u oveja, pulmón, estómago, hígado y corazón. Mezclados con cebollas picantes, harina de avena, hierbas y especias. Tiene una pinta barba, pero claro, es como un pastel de papa, ¿no? Es riquísimo, claro. Cuando te comes uno, te juegas tres, seis, sollo. Yo no lo veo muy... Dentro de la rusticidad, digamos, escocesa, que es un país rústico, digamos, y austero, el haggis es una comida típica, como si fuera nuestro bife de chorizo, digamos. Mirá vos. Nuestro choripán, ¿no? No se lo ve muy apetitoso, Marcelo. No, a mí me meten todo, ¿eh? Prefiero el bife de chorizo, pero... No es para comer todos los días, digamos. Entiéndote. Pero un haggis en Escocia hay que comer y con un sticky toffee party, ¿no? Con un sticky toffee party, perfecto. En un barcito. Perfecto, perfecto. Me encanta que... Con un poquito... Lo mitódico que es Marcelo. Sí, sí, sí. No, 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 está horrible. No, te estaba contando, pero no te pude... Que ante los cuervos que hay acá en la radio... Ah, sí. Y ante tu ausencia, te vas a ir acá dos semanas, ¿no? Está lleno, está lleno. Contrate a un evidente, Marcelo. Opa. Contrate a un evidente. Sí, a un evidente para que desinfecte acá la radio. Una bruja. Sí. De hecho, anuncio que este mediodía, hoy, a las 12, se va a hacer presente en las instalaciones de la radio, y no es joda, no es joda, Mary Blanc. Muy bien. Es muy buena. Vidente, hipnóloga y parapsicóloga. Sí, sí. ¿Y viene? ¿La conoces vos, Pelot? Yo la conozco. Sí, sí, la consulté una vez. ¿En serio? Esco, tu futuro está en la nación más. Ah, guau. En ese momento estaba en crónica. Ah, mirá. Se salió. La pegó, la pegó. La veía lejísimo. No, decía no. No, decía no, no puede ser. Mirá, mirá. La pegó. La pegó. La pegó. Tú qué. Mirá. Mirá, Mary. Bueno, el tema... Preguntar, ¿dónde es el mío? Radio Radio Radio, Marcelo. No, impredecible. Para que lo confirme, para que lo confirme. Impredecible, impredecible. Nunca se sabe. Lo que te quería decir es que esto me lo encomendó el señor Marcelo Fiboli. ¿Cómo no? Claro. Me dijo que hay que limpiar la sinergia de la radio. Sí, siempre viene bien eso, claro. Que, no sé, que va a Vichicopar, deja mucho olor, no sé, cosas así. Y que hoy al mediodía... Lucas, ¿vos la conoces a mí? Sí, sí, la conozco. Ha venido, ha venido. Así que se va a hacer presente. Y vos... Mejor que venga una parapsicóloga y no la jefa de personal, ¿no? Digo, trata de limpiar este... Los recursos humanos, ¿no? Ah, pero vamos a aprovechar, ¿no? Y vamos a hacer una limpieza acá. Me acordé de Raúl Portal cuando decía los parasitólogos. Los parasitólogos. ¿Te acordás? Sí, sí. ¿Le vas a hacer alguna pregunta específica, Johnny? Sobre la radio. Sobre los personajes de esta radio. Sí. Porque yo tengo... Por ahí para limpiar la radio entra con un lanzallamas, ¿no? Claudio María, ¿a vos te parece bien que venga una vidente a limpiar un poquito la energía acá? Siempre es fundamental. Siempre, siempre. Hay que limpiar con vinagre acá, ¿eh? Ah, sí. ¿Vos qué sentís acá? Hay que tirar balde. Mira, se cayó, es un mensaje, se cayó el auricular. Se cayó el auricular solo, ¿eh? Tirá, tirá. Qué bárbaro. ¿Qué? Hay que limpiar un poquito. No, no tirés eso. No, 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 no. Está tirando. No, no. Ahí está. Hay que limpiar un poquito, ¿eh? ¿Hay mala energía, Claudio? Sí, prender un saumerio, todo. ¿Vos sabés que Gustavo Silvestre tiré, ¿cómo se llama eso? ¿Incienso? Estoy evocando. ¿Incienso? ¿Incienso? Eso que... Sí. ¿De Saumerio? Saumerio, eso. ¡Palosanto! Eso, eso. Ah, bueno. Palosanto. De Palosanto, entonces. Eso, sí. O de Palosanto. Vos siempre andás, yo me acuerdo, en A24, Gustavo. Fundamental. ¿Te acuerdas que éramos compañeros? Sí, estábamos ahí. En otra época. Sí, otra época. ¿Qué te pasa? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo por qué me fui. ¿Por qué te fuiste? Había un candidato que le molestaba lo que yo decía. ¿Quién? Bueno, no sé. ¿Sergeo Tomás? Sí. Se lo acusó a Sergio Tomás. Bueno, pero ahora es un amigo. Sí. Claro, es verdad. Con el tiempo nos reencontramos. La vida es cíclica, gato, ¿no? Es un loop. Pero bueno. Es así. Bueno, el gato, Marcelo, venía con un Palosanto y dispersaba el loop. ¡Afuera la mala onda! Sí, 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 posta. ¡Afuera! Es en serio, ¿eh? En la redacción de América de A24 y tiraba humo por todos lados. Y había un olor a humo. O llegaba... Yo llego a ocho y pico de la noche. Ya lo hacía en la época de los voces, ¿eh? Ah, ¿sí? Ya lo hacía en esa época. ¿Lo hacía en Artear? Sí, sí, también. Ah, mirá vos. Sí. ¿Y qué se gana? Y no, nada. Va rotando por las reacciones y limpiando. Es así. Está muy bien. Hay uno que nos quedamos ineternu en el mismo lugar. Bueno, mal no te fue, Marcelo. Claro, por eso. Ya, fumo en una garrafa. Sí, claro. Así que, imagina. Marcelo, ¿viste el reportaje con Macri? ¿Lo viste a Macri ayer? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo vi, lo comentamos mucho esta mañana. Claro. Pasamos en audio de tu programa. Pasa que vos dormís. No, no, yo le decía a Bonelli. Es verdad. Le decía a Bonelli, pero yo escuché que pusiste el audio de Marcelo. Ah, bueno, menos mal. Me hace acordar mucho a Dualde, me hace acordar a Dualde en la época de cuando lo puso a Kirchner, que se quería cortar la bola. Dijo, este no lo puedo manejar y no suelta. Está en esa etapa, Mauricio. Mauricio. Pidiendo Iguacel, que sea ministro. La verdad, está hecho un viejo meado, literal. No, 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 Marcelo. Fondo de olla total. Viendo si puede colocar gente, si le dan Cargueli. Cargueli. Muy triste, ¿no? Que queda el pro, ¿no? Qué fuerte, Marcelo. Una estética muy Durán Barba, también esos colores, muy 2011, ¿no? Se parecía al viejo pro, ¿no? Sí. Faltaba ciudad más. Quieren reivindicar los valores originales. Y por ahí, por ahí, alguna Mavele lo siguen acompañando. Seguro. Que siguen diciendo, Mauricio es el líder. Es así. ¿Cómo dice? Mauricio es el líder. Pero bueno, ya pasó, ¿no? Todo esto. Estamos en la época de TikTok. Algún off, Marcelo, sobre... Claro, ¿qué dijo Milley? ¿Qué dijo Milley sobre el discurso de Macri? No, Milley se caga de risa, literal. Por eso lo mandó al piqui blinder Santiago Caputo a salir a elogiarlo. Antes de que salga a hablar, sobre todo por el tema del entorno, ¿no? Qué jugada esa, ¿eh? Qué jugada rara la de Santi Caputo. No funcionó mucho. Santi Caputo dijo, habla del entorno, y él lo tenía Quintana, que decían que era los ojos. Sí, los ojos. Bueno. Lopetegui. Por eso. Lopetegui Quintana. Así que... Por el entorno de Marcos Peña, nos perdimos a hacer el ajuste cuatro años, 2015-2019. Es lo que dijo Javier Milley, que en ese momento igual estaba asesorando a Scioli y marchando a Moyano, ¿no? O sea, ¿cuál es el resumen? La Argentina es una cagada, toda la clase política de dirigentes, no hay esperanza. Lo fundamental es disfrutar, disfrutar. Nosotros que nos vamos de vacaciones, pum. Los dos Marcelos se van de vacaciones. ¿Ha vos estás de vacaciones? No, no, Bonelli vuelve. Bonelli vuelve el lunes. No, bueno, Bonelli vuelve de vacaciones. Ah, para que suban el límite, ¿no? Rack. Ah, la tarjeta. La tarjeta. Claro. Perfecto. Me ponemos de acuerdo con Bonelli. Cuando él se va, yo cuando él vuelve, yo me voy. Claro. Sí. O no, Marcelo. Buen día. Lo que pasa es que nunca quede huérfana la información. Claro. Claro, por supuesto. ¿Vos sabés lo que son dos semanas sin la columna de los viernes de Bonelli? Sí, claro. Irreemplazable. No, che, pero che, Silvita, Silvita Naistra la ha hecho unas columnas espectaculares. Sí, gran periodista. Qué grande Silvita. Me sobrá. Las columnas. La de hoy es buenísima. Está Silvia, ¿no? Sí, tiene un montón de datos. No la conoce nadie. Ah, bueno. Ah, es una gran periodista. No diga eso. Qué malo que vos, Nelly. No la conoce nadie. Celoso, ¿eh? Ah, celoso. ¿Cuánto terminaba esto, no? Sí. No hay que ser celoso, Marcelo. Es celoso. Es muy celoso. Es muy celoso. Es una colega. Claro. Bueno, Marcelo, nada. Felices vacaciones. Vamos a saludar a Carlos Pagni. Por supuesto. Que disfrutes. No tengas culpa, Marcelo. Pásala bien. Desconectate. Te va a hacer bien. Anda al Lagonés. No, esta vuelta no voy al Lagonés. Pero está cerca. Relativamente cerca. Qué lindo. Sí, sí. Bien, bien. Hermoso Edimburgo, además. No sé si vas a ir. No, tampoco voy a Edimburgo. ¿Andar de correr alguna destilería? Yo no conozco. Edimburgo es para mí la ciudad más linda de Europa. De todas las que fui, es la que más me gustó. Voy a pasar por la destilería. Y voy a estar tres días en un lugar llamado Aberdeen. Sí, he conocido ahora. Donde están todas las destilerías de, o la mayoría de las destilerías de whisky. En equipo de fútbol. Ábrete un par de single malt, si podés. Ya que estás. Yo no soy muy alcohólico, pero bueno, he probado el Glen Morangi. El Glen Morangi. Sí, es el mejor de todos ese, Marcelo. El Glen Morangi, exactamente. Es como de Dornos. Es como tomar miel, Marcelo. Como tomar miel. Qué rico. Es como, ese es de Dornos, no es de Aberdeen. Sí, claro. Bueno, ¿cómo le va, Carlos? Bienvenido. Muy bien. Muy bien. Buen día, buen día. Entre hoy y mañana, 10 grados de diferencia. Parece que se viene un veranito. Hoy solamente. Bueno, un gran abrazo al amigo Eras, que me dice, Carlos, para este viernes, un chiste de Jaimito, que se va a confesar. El cura en un momento le pregunta, Jaimito, ¿vos agarraste la guita de la colecta? Jaimito dice, padre, no se escucha nada. ¿Qué dijo? Que si vos afanaste la plata de las limosnas, Jaimito. Jaimito dice, qué padre, no se escucha nada. El cura dice, Jaimito, vamos a cambiar de lugar. Vos venís para acá, yo voy para allá. A ver. Se cambian de lugar y otra vez el cura, Jaimito, ¿vos te afanaste de la ofrenda? Y Jaimito le pregunta, ¿a usted, padre, se empoma la hermana Inés? Uh, el cura dice, tenés razón, Jaimito, no se escucha una mierda. Muy bueno.